Nos encontramos en el mausoleo de Ciudad Alfaro, con la doctora presidenta de Ciudad Alfaro, la doctora Tatiana Hidrogo. Gracias por recibirnos, estamos aquí en esta hermosa e histórica ciudad, aunque reciente, muy histórica. Lo que queremos hacer es conversar con Tatiana sobre qué representa Ciudad Alfaro, no solamente para los ecuatorianos, sino también para ti. Bueno, un saludo primero. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Lo digo en español. Sé que es Jean Carlos, pero ahora lo digo Juan Carlos. Bueno, Centro Cívico Ciudad Alfaro es un lugar simbólico. Más allá de las estructuras monumentales de tipo arquitectónico que ustedes ven, en realidad es el lugar símbolo donde se sintetiza la patria ecuatoriana. Una patria ecuatoriana que tiene un proceso particular y quizás tiene su último tramo de recorrido en la época republicana. Este sitio es un sitio cargado de historia. En primer lugar está localizado en un macizo, en un macizo que es este hermoso cerro que fue deidad ya en la época prehispánica, porque estuvo asociado a su relación con el agua. Aquí abajo, donde nosotros estamos, hay agua. Hay una plataforma de agua en un lugar que básicamente tiene problemas de agua, como es la costa en la zona de Manaví. Esto tiene que ver con la Constitución, en términos simbólicos, porque todos sabemos, luego vamos a recordar cómo el agua es un elemento sustancial de vida y la vida es la esencia de la Constitución. Pero luego, más tarde, ya cuando llegan los españoles y ahí está esta enorme ruptura, se reafirma la existencia de una población de tipo colonial. Transcurre un tiempo y finalmente, en el siglo XIX, se producen una serie de elementos. Este conjunto social de origen indígena con migrantes españoles antiguos y nuevos y una relación con una dinámica del Pacífico. Y nacen nuevos campesinos, que se van formando algunos de ellos también como comerciantes, y en ese contexto aparece la figura de Loya Alfaro Delgado, cuya biografía es realmente interesante, porque no se trata del típico, digamos, actor histórico que nace en los grandes centros de poder, ni relacionados con el militarismo, ni relacionados con la gran hacienda, todo lo contrario, está en una zona periférica y luego va formando un imaginario. Aquí también, en este cerro, que se llamaba entonces Sentinela, empieza este niño a correr y poco después de los 14, 15 años, construye su primer mundo de vida, su primera relación con este cerro. Pocos años después, aquí libra sus primeros combates, también uno hacia abajo, en la zona de Colorado, y posteriormente, por ejemplo, en el año 83, aquí se congregan las fuerzas alfaristas también para resistir el embate del grupo de 20 millas, que estaba en el poder entonces, y así sucesivamente, hasta que logra llegar al poder y hacer una transformación sustancial llamada revolución. Digo esto porque a veces creemos que estamos fuera de un tiempo, que hay un pasado y ahora hay un presente. No, el tiempo republicano es uno solo. Lo que pasa es que trasciende nuestra vida córdica, es un continuo. Y entonces, la revolución ciudadana tiene su primera mirada con el pasado, su relación más cercana con la revolución alfarista. Y todo eso que he dicho está condensado, está escrito, digamos, simbolizado en este lugar, en el cerro, en el lugar donde están ahora los restos de Alfaro, en el lugar donde se llevó la constituyente, etcétera. Que, bueno, fue una propuesta de nuestra revolución ciudadana y se concreta en el año 2007, cuando empieza el proceso de la constitución. Este es un homenaje que hace nuestra revolución a ese momento de génesis que es la revolución alfarista. Entonces, es un poco la síntesis. Una excelente síntesis, Tatiana. Gracias.